Si quisieras ser como el viento, desgarrando todo al pasar, no se varían los mensajes, tal vez te vamos a hablar. Flotando por el aire, las copas no se dan, las horas que no pasan más, los días que están por llegar. Flotando por el aire, las copas no se dan, las horas que no pasan más, los días que están por llegar.